No coincido, sin embargo pienso que podemos fortalecer y ampliar nuestro compromiso social y nuestro sentido social. No coincido porque creo que la UNAM es una articulación de comunidades porque no somos una sola comunidad. En este caso hay una gran comunidad, la comunidad UNAM que tiene muchas comunidades a lo largo y ancho del país y muchas aquí en la Ciudad de México y alguna en el Estado de México. Somos plurales, somos diversos en nuestras formas de investigar, en las disciplinas que cultivamos, en nuestros enfoques, en las problemáticas que abordamos, en los objetos que estudiamos. Y dentro de todo lo que estudiamos, sobre todo en el subsistema que tengo el honor de presidir, de Humanidades, que incluye también a las ciencias sociales, se cultiva el pensamiento crítico desde hace muchas décadas y se investigan temas de enorme importancia que tienen que ver con los grandes problemas de la nación y se investigan de manera crítica, informada, con una tradición de investigación muy importante en temas así. En fin, no me parece que nos hayamos olvidado de los grandes problemas de la nación. Si bien, creo que podemos realmente acercarnos más, vincularnos más con sectores sociales muy amplios. Bueno, creo que es muy difícil hablar de los planes de estudio así en general, porque pues tenemos muchos planes de estudio de licenciaturas, muchas, maestrías y doctorados, más varios cientos de especializaciones o de especialidades. Entonces, algunos se han actualizado, otros están por actualizarse. Lo que creo es que hay que hacer una propuesta global para todos los niveles educativos que incluya las nuevas perspectivas del conocimiento, que incluya las nuevas paradigmas que están permeando el conocimiento, el conocimiento hoy en día y sobre todo dimensiones, porque eso son, como la inteligencia artificial con la que tendríamos que aliarnos y tendríamos que sacarle provecho antes de considerarla un enemigo. En ese sentido, creo que cabe una revisión de nuestras maneras de enseñar, de nuestras maneras de investigar. Y en cada facultad, en cada escuela, podrían revisarse, si fuera necesario, planes y programas de estudio. Bueno, otra vez creo que es un mundo muy heterogéneo y se tiene que renovar y se tiene que profesionalizar de diferentes maneras según las facultades, las escuelas, las ENES. Creo que hay que hacer un muy buen diagnóstico para saber de qué estamos hablando y proceder en consecuencia. Tenemos el programa, el SIJA, que es el Sistema de Incorporación de Jóvenes Académicos, que ha venido a rejuvenecer un poco a la planta académica. Sin embargo, tenemos que redoblar esfuerzos y buscar más y mejores maneras de incorporar más jóvenes para bajar el promedio de edad, reconociendo siempre que en nuestra quehacer, la mayor parte de las ocasiones, pues, podemos tener profesores con una sabiduría, con una experiencia enorme que justo les da la experiencia y la edad, lo cual no quiere decir que no busquemos la incorporación de jóvenes. Una manera de incorporarlos, pero no es definitiva, también son las becas postdoctorales, pero a partir de ellas, algunos pueden acceder a un puesto como académicos en la UNAM. Bueno, como una universidad fortalecida, que ha incorporado ya las nuevas formas de conocimiento, que ha incorporado, que ha incorporado las nuevas tecnologías, que ha incorporado las nuevas herramientas que tenemos para la docencia y la investigación y que sigue siendo como lo ha sido siempre la Universidad de la Nación. El problema es de la UNAM y es del país, también es del país en general. La UNAM ha dado pasos muy firmes en los últimos cuatro años, creando el Protocolo de Atención a la Violencia de Género, la Coordinación para la Igualdad de Género y en cada entidad de la UNAM, facultades, escuelas, institutos, centros, en todos los lugares, hay comisiones para la igualdad de género y una persona orientadora dentro de cada una de estas comisiones. Ha habido quejas, demandas que han sido atendidas, ha habido rescisiones, ha habido expulsiones, ha habido amonestaciones, suspensiones y, en fin, un conjunto de mecanismos para, en fin, no quedarnos de brazos cruzados cuando se ha comprobado que ha habido alguna forma de violencia de género. Tenemos que evaluarlo y tenemos que mejorarlo y tenemos que ir más allá, pero creo que la UNAM ha dado algunos pasos firmes. Creo que la UNAM allí tiene que mejorar también sus mecanismos, pero sobre todo, creo que ninguna rector o rectora, ninguna autoridad podrá por sí mismo hacer frente al problema, sino es también con la organización y la, digamos, la construcción de comunidades armónicas, respetuosas, que tiendan, digamos, cada vez más a ser no violentas, no discriminadoras, como un ejercicio propio de los estudiantes y de los académicos o de las comunidades de la UNAM. Creo que la agenda de los cuidados, que una ética universitaria, que nos conduzca a un trato respetuoso, al diálogo para dirimir nuestras diferencias y a no tolerar, a hacer una tolerancia cero a la violencia de género o a cualquier tipo de violencia y discriminación, tiene que conducir por ese camino para mejorar también la seguridad interna. Y hacia el exterior también nos tenemos que aliar con las autoridades para que nos proporcionen mejores condiciones de seguridad en los alrededores de nuestros planteles y nosotros mismos hacer un esfuerzo dentro de la universidad por generar más y mejores condiciones de seguridad. El diálogo, el acuerdo, la búsqueda de acuerdos, creo que ese es el único camino y creo que es un camino muy factible en la medida en que tenemos un interés común y ese interés común es la nación, es la sociedad mexicana, particularmente nuestros jóvenes. Pues porque cuento con un proyecto de trabajo, con la trayectoria, las credenciales y considero que con los atributos personales para poder hacerlo bien. El equipo de Pumas en su conjunto, porque yo siempre he creído en el trabajo en equipo, no en el trabajo individual, así es que pues me parece que el portero, pero desde luego todo el equipo, pues para mí serían mis deportistas favoritos. No te puedo decir un nombre, hay muchos y muy brillantes en el área científica y en el área de las humanidades. Menciono a uno que se acaba de ir, Pablo González Casanova, ha dejado un gran legado y entre los científicos vivos, yo no quiero mencionar alguno en particular porque sería injusto para otros, porque hay un conjunto de científicos y de humanistas y de cientistas sociales con trayectorias muy notables y que tienen un gran legado a la universidad y a la nación. Si la UNAM ha sido vista como un microcosmos de la nación, como un espejo en el que la nación puede verse, creo que es nuestro anhelo, pero también nuestra responsabilidad y nuestro deber regresarle a la sociedad una mejor imagen de sí misma, una mejor versión de esta sociedad, creo que tenemos con que hacerlo y lo podemos hacer. Gracias. 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 Gracias.